¡Hola mis queridos chepsitos y bienvenidos una vez más a mi canal! Como vieron en el título de este video, prepararemos unas deliciosas gelatinas con crema que están riquísimas. Este póster está delicioso y lo que más me gusta es que es súper, súper fácil de hacer, lo puedes preparar muy rápido. Comenzaremos con los ingredientes. Utilizaremos una crema de leche de medio litro, que es esta, es la que le ponemos a los tacos. Una leche condensada y prepararemos dos gelatinas de sabores. Puedes elegir el sabor que más te guste, yo aquí tengo de fresa y de uva, que son mis sabores preferidos. No las prepararemos como viene en el instructivo, ahí nos indica que con un litro de agua, pero nosotros lo haremos con tres tazas. Esto es para que la gelatina no quede tan aguada y no se vaya a batir. Comenzaremos por cortar la gelatina en cubitos. Esto es muy, muy fácil, primero el borde de la gelatina y después en tiras, primero horizontales y después verticales o como te acomodes. Y con una palita iremos despegando los cubitos. Esto es para que no se vayan a romper. Y lo mismo haremos con la otra gelatina. Te recomiendo que los cubitos no sean tan gruesos ni tan grandotes para que no se vea tan tosca la gelatina, que sean pequeños, más o menos de un centímetro por dos centímetros. En un tazón amplio pondremos la crema de leche y solo tres cuartas partes de la leche condensada para que no quede tan dulce. Y mezclamos hasta que se integre por completo la leche condensada. Ya que tenemos nuestra crema lista, le agregaremos la gelatina en cubos. Y mezclamos para que toda la gelatina quede bañada de esta crema deliciosa. Para finalizar servimos y listo. Ya estará listo nuestro delicioso postre tan fácil. Les recomiendo bastante preparar este postre. Al menos yo soy muy fan de este postre. Me encanta la gelatina con crema. Espero que te haya servido bastante esta receta y te haya gustado. Ya saben que tengo un canal de vlogs donde les platico mi día a día, donde les grabo un poco acerca de mi vida personal. Si quieren conocer un poquito más de mi vida, al final de este video les dejo el link para que pasen a verlo. En la cajita de descripción te dejo todos los ingredientes, te dejo mi canal. Eso es todo por hoy. Y recuerda que nos vemos mañana con una nueva y deliciosa receta. ¡Gracias!